Bueno, dos esferas metálicas, de esto si la veis eso os lo pondrá. Dos esferas metálicas de radio 1 igual a 6 centímetros y radio 2 igual a 9 centímetros se cargan a 1 por 10 a menos 6 C cada una. Carga 1 igual a 1 por 10 a menos 6 C. Y Q2 igual a 1 por 10 a menos 6 C. Y se une con un hilo. Dice potencial y carga de cada una de las dos. Entonces, parte de teoría. El potencial es K por Q partido de R. Para una esfera. Esto es de una esfera. Entonces tiene que pasar que el potencial sea igual. Ahora mismo no son iguales los potenciales porque aquí Q es 1 entre 6 y 1 entre 9. Entonces tiene que pasar carga de una a otra, de cual a cual. Tiene que pasar. Tendrá que pasar de esta a esta, ¿no? Para que los potenciales sean iguales. O sea, que esta tenga menos y esta tenga más. Para que dé lo mismo. Entonces tienen que pasar electrones de aquí a aquí. Y el potencial final son electrones que están aquí pegadillas. Y si las cargo igual se va a descargar. Hay una diferencia potencial. Y el potencial tiene que ser el mismo lazo. Entonces, si yo tengo aquí una carga de 1 y tengo aquí una carga de 1. Siempre la carga de 1 más la carga de 2 tiene que dar 2, ¿no? Pues 1 más 1. Eso tiene que ser así. Se intercambian pero no se pierden los electrones. No se van por ahí. Y luego, el voltaje de 1 tiene que ser el voltaje de 2. O sea que, K por Q1 partido R1 tiene que ser igual a K por Q2 partido R2. De aquí la K, pues, no me trae nada. Y yo puedo escribir que Q1 partido R1 que es 0,06. Tiene que ser igual a Q2 que la puedo despejar de aquí. Sería 2 por 10 a la menos 6 menos Q1 partido 0,09. Y me queda algo tan bonito como que 0,09Q1 igual a 0,06 por 2 por 10 a la menos 6 menos Q1. O sea, 0,09Q1 igual a 0,06 por 2 exponentes menos 6 que es 1,2 por 10 a la menos 7 menos 0,06Q1. Y queda que 0,15Q1 igual a 0,06 por 10 a la menos 7. O sea que resulta que Q1 es 1,2 exponente menos 7 partido 0,15. 8 por 10 a la menos 7 y Q2 será 2 exponente menos 6 menos 8 exponente menos 7 1,2 por 10 a la menos 6 si lo queréis ver un poquito mejor 12 por 10 a la menos 7 da igual es que cogemos las dos cargas ah no, da igual tú la despejas y te tiene que dar Q2 y es un sistema de ecuaciones tiene que dar lo mismo es decir, lo ponen sacar ahí un... todo, ¿no? es fácil matemáticamente fácil solo tienes que sumar a la suma de las cargas tiene que ser la suma de las dos cargas por separado y luego... pero comprende yo, ¿no? lo que está pasando el concepto es que ahora este este a ver el voltaje de este sería K por Q2 es K por Q2 que es K por Q2 que es 1,2 en vez de 1 que era antes porque es más grande si tú divides si tú divides 8 entre 0,06 te da lo mismo que si divide 1,2 entre 0,09 efectivamente no, no puede ser no este más hay un 0 es que está feo así porque como no tiene el mismo esto es menos 7 ahora ahora da lo mismo 8 entre 0,06 400 partido 3 lo mismo que 1,2 partido 0,09 que no da lo mismo se me está yendo la perola de un momento a otro que número he puesto más a esto que he puesto me estoy fijando en el 7 es que si lo pongo así yo lo veo más claro así lo veo más claro este es 12 y este es 8 este es un poquito más chico que este de hecho la relación es un tercio al final porque esto es 3,5 esto también es 3,5 el caso es que la relación entre los dos tiene que ser la misma y comprobarlo y demostrar que sale ahí no 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 Gracias por ver el video.